Saludarla, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Raúl Farrán y José González la saluda. Hola, buenas tardes, Raúl y José, ¿cómo están? ¿Cómo le va, doctora? Bien, profesora. Bueno, para saber un poco más de esta caravana que se va a llevar a cabo el próximo viernes y que tiene que ver con este prácticamente cierre de actividades de la Escuela de Comercio, entre otras cosas, y esta feria de microemprendimientos, ¿es así? Sí, les cuento, en realidad este es el vigésimo año que la Escuela de Comercio realiza su muestra de microemprendimientos y debido al tema de la pandemia no lo hemos podido hacer en nuestro patio, otras veces lo hemos hecho en el rectorado, así que bueno, de alguna manera queríamos hacer difusión de la actividad que realizan nuestros alumnos, que es justamente los microemprendimientos, una feria emblemática que se realiza, es la única escuela que en el país los realiza desde hace tantos años, y bueno, demanda un trabajo de todo un año en donde los alumnos aplican sus conocimientos y sus saberes desde primero a sexto, es decir, ven plasmados en la práctica todo lo que ellos han estudiado, así que realmente es un aprendizaje muy significativo para ellos y la verdad que estamos muy orgullosos porque los chicos han mostrado sus productos, han vendido mucho y siguen vendiendo las direcciones de sus correos y de sus redes sociales para vender, están en nuestra página de la escuela. Mira, lo que hacemos el viernes es, bueno, de alguna manera mostrar a la comunidad como se puede, dada la fase sanitaria en la que estamos, una caravana vehicular con padres, con docentes, con alumnos, con egresados, con docentes jubilados, es decir, hacer una difusión a través de un móvil que va a llevar dos pantallas LED y donde vamos a ir pasando el video con los productos que los chicos están vendiendo en este momento. Así que, bueno, esa es la idea, reunirnos y partir desde la municipalidad, pasar por la Plaza 25, tomar Ignacio de la Rosa, llegar hasta Trasteador Calíbar, pasar por el Marqués Rivadavia y luego retornar por la Avenida Libertador hasta llegar al colegio. Bueno, y todo lo que recaudan los alumnos en cuanto a las ventas, ¿dónde está destinado? ¿Va destinado para el colegio, para ellos en particular? ¿Cómo se hace con este tema? Bueno, ellos invierten. Si bien ellos hacen sus productos, han invertido en, digamos, algo de material, han tenido que comprar, así que, bueno, eso va a los costos de los mismos alumnos. Da mucha satisfacción ver cómo exalumnos que empezaron con una muestra de microemprendimiento con su pequeña empresa, luego, una vez que han terminado, que han culminado sus estudios del ciclo secundario, han continuado con esa misma microempresa y son realmente exitosos. Y este es el desafío que nos proponemos como docentes. Es decir, crear en el alumno el emprendedurismo como una actividad de desafío, de independencia, en que se pueden hacer cosas distintas, nuevas, y donde ellos pueden afianzar el espíritu de equipo, donde pueden afianzar su personalidad y donde pueden ser realmente sus propios jefes. Claro. O sea que está destinado solamente y exclusivamente a los alumnos del último año, del ciclo secundario. Claro. Los alumnos de la orientación economía son los que realizan esta muestra de microemprendimiento. De todas maneras, en esta caravana vehicular están invitados los sextos, tanto de economía como de sociales también. Claro, claro. Profesora, y si hablamos de... Y con esto educativo, todos los papás, docentes, exalumnos, egresados, va a ser bastante importante. Es la segunda caravana que hacemos. La primera la hicimos en junio para que los chicos presentaran su campera. Perfecto. Y ahora, bueno, con esta muestra de microemprendimiento. Profesora, y si hablamos de proyectos específicamente, los alumnos giran, ¿en qué sentido? ¿Qué tipo de proyectos presentan los chicos? Bueno, ellos trabajan todo el año con dos espacios curriculares que involucran la muestra de microemprendimiento. Uno de esos espacios curriculares se llama proyecto organizacional y el otro se llama comercialización. De todas maneras, aplican toda una serie de saberes que ellos vienen adquiriendo desde el primer año. Trabajan todo el año, arman un grupo por el cual forman una empresa. Esa empresa, bueno, tiene que aplicar todas las nociones de ciencias económicas que ellos han visto hasta este momento. Todo lo que es marketing, gestión de clientes, etc. Y lo ven plasmado en un producto, en un derecho real, que es la venta, la comercialización, y posteriormente, todo lo que es el tema de costos, presentan también una carpeta, hacen todo el análisis del producto, del estudio de mercado, de costos, de las ganancias. Así que realmente es muy enriquecedor para ellos como experiencia lucrativa. Y para los docentes, un desafío. Y más en esta época, donde todo ha tenido que ser virtual. Y la verdad que estoy muy orgullosa de tanto de los alumnos como de los docentes, porque a pesar del estado de pandemia y de la virtualidad, han sabido reinventarse y han continuado con mucho entusiasmo con todos estos proyectos que demandan un esfuerzo extra. Ya vamos a hablar de la virtualidad porque es otro de los puntos que tengo pensado charlar con usted, profesora. Ahora, dijo algo muy interesante que quiero recalcar. Que muchos de estos alumnos continúan su vida futura implementando los conocimientos, inclusive afianzándose en este tipo de microemprendimientos. Qué bueno esto, porque le sirve prácticamente para la vida futura. O sea, digamos, se le está enseñando para continuar, más allá de los estudios universitarios, a hacer una tarea como para poder sobrevivir. Exactamente. Es así, Raúl. La idea es formar emprendedores. Esa es la idea. Ese es el desafío que tenemos. Y que ellos después vean que todo lo que han estado estudiando y que han estado aprendiendo durante estos seis años tiene una real significación en su aplicación en la vida. Y que con eso ellos pueden, digamos, tener su vida de emprendedores libre, independiente y, bueno, poder encarar una forma de trabajo. Está bien. Está bien. Fantástico. Para cerrar este tema específicamente, reitéreme, profesora, el lugar de convocatoria el próximo viernes será en la municipalidad de la capital, me dijo. Claro, salimos de la municipalidad de la capital a las 16.30. Bien. Ese es el lugar de convocatoria. Y volvemos a la escuela de comercio cuando termine la caravana vehicular. Bien. Bien. Perfecto. Ahora hablemos de este año tan particular, cómo se ha dado, cómo han respondido tanto alumnos y profesores con esta virtualidad, del cual para muchos les ha costado muchísimo, una enormidad, y para otros a lo mejor, las escuelas privadas, entiendo, le ha resultado un poquito más fácil. ¿Qué análisis hace usted, profesora, de esta situación tan particular que se ha dado este año? Bueno, yo te puedo hablar de la escuela de comercio, en donde nosotros ni siquiera habíamos empezado el ciclo lectivo cuando se declaró la pandemia, porque nosotros empezamos todos los 16 de marzo. Justo el 16 de marzo, que íbamos a empezar, se declaró la pandemia, entonces, bueno, los chicos nunca entraron a la escuela. Claro. Los de primer año no ingresaron, no se conocen. No conocen la escuela. Los de terceros, que es su último año, tampoco tuvieron ningún ritual de los que están acostumbrados. Ni viaje de egresados, no tuvieron ningún tipo de salida educativa, que tenemos una serie de foros en donde participamos, en Pendoza y en Córdoba no pudieron ir. Por supuesto que viaje de egresados tampoco, acto de cierre del ciclo lectivo tampoco. Así que, bueno, la verdad que ha sido un año duro y yo digo que ellos son los verdaderos héroes junto con los docentes, porque han enfrentado el tema de la pandemia a través de la virtualidad repentinamente. Es decir, de un día para el otro se han tenido que armar para empezar a utilizar las herramientas digitales, no ya como un apoyo, sino como la única manera de vincularse. Y eso realmente es muy destacable, porque ha sido un esfuerzo muy grande y muy arduo de docentes y de alumnos. La mayoría de nuestros alumnos, tenemos 1.500 alumnos, se han podido conectar. Tenemos un porcentaje no muy alto de chicos que nos hemos tenido que ayudar con el tema de colectividad, ya sea con el préstamo como dato de algún dispositivo, para lo cual se hizo campaña entre los egresados, sobre alguna máquina, netbook, notebook que tuviera y les hubiera prestado donar. Acá el equipo informático nos la puso a punto, le compramos los cargadores. Entonces, bueno, hemos hecho un relevamiento junto con el equipo de orientación de la escuela de aquellos chicos que necesitaban, ya sea dispositivo o datos para conectarse. La Universidad de San Juan nos ha ayudado con becas, el Ministerio de Desarrollo de la Provincia también se ha hecho unas gestiones y nos ayudó con bolsones de mercadería para algunas familias en estado vulnerable, porque nuestra población es totalmente diversa y muy heterogénea. Es una escuela pública con mucha cantidad de alumnos. Entonces, bueno, la verdad que ha sido un trabajo muy duro para todos. Este es relevamiento que nos ha permitido vincularnos, acercarnos, ver qué necesidades tenían los chicos y tratar de alguna manera de paliar estas necesidades. Para que, bueno, porque la escuela organiza, la escuela sostiene, la escuela es el lugar de encuentro de muchos chicos y por ahí hasta es el único refugio que tienen. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, tanto el equipo directivo como los docentes, como los preceptores, como el equipo de orientación, hemos hecho lo imposible por tratar de salvar el vínculo y que los chicos permanezcan conectados con la institución. Así que yo estoy bastante orgullosa porque la verdad que nuestros docentes todavía siguen trabajando y mucho tratando de sostener a los alumnos y que los alumnos se sientan contenidos por la escuela. Sí, yo creo que ha sido fantástico el trabajo de los docentes en nivel general, de todos los niveles educativos. Pero me parece que como balance general, profesora, queda la idea, la vaga idea, de que la virtualidad en educación puede ser una alternativa, pero nada reemplaza la educación presencial. Me parece que es así el tema, ¿no? Es totalmente cierto. Nada reemplaza el encuentro cara a cara entre el docente y el alumno y la socialización que se realiza entre los mismos alumnos. Por supuesto que no. Pero también nos deja esta pandemia, que todavía no se va, este aprendizaje de que podemos vincularnos y que podemos seguir en educación a través de la virtualidad. Quizás evolucionemos el año que viene a una bimodalidad presencial y virtual hasta volver a tener la normalidad de tener los chicos acá en las aulas. Porque la verdad que, vuelvo a decir, la escuela es el lugar de encuentro de ellos, el lugar de encuentro de los docentes y la escuela es la que organiza la vida familiar también. De repente los chicos se han visto solos en algunas situaciones, en otras más o menos acompañados, pero es como que han tenido un aprendizaje muy autónomo. Es decir, ellos estaban y tenían que organizar su tiempo frente al profesor que estaba en la pantalla. Y no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. La virtualidad jamás va a reemplazar la relación docente-alumno. Seguro. Profesora, ya para ir terminando la nota, a ver, se me ocurre preguntarle cómo está planificado, cómo ha planificado la escuela de comercio y las escuelas universitarios el ingreso para los alumnos del próximo año. Me imagino que tienen algún tema de fechas como para tener en cuenta. En realidad estamos trabajando en sucesivas reuniones con los directores de los otros preuniversitarios, con el secretario académico y con el rector. Estamos viendo las fechas más probables, más posibles y también el tema de los exámenes de ingreso. La idea es continuar con los exámenes de ingreso, pero bueno, por supuesto que tenemos que tener en cuenta todas estas variables que se están dando ahora y ver en qué fase estamos. Por ahora estamos estudiando el tema y nos estamos reuniendo virtualmente para analizar pro y contra, plan A, plan B, etc. Bueno, me da mucho gusto saludar. Todavía certezas no tenemos. Está bien, está bien, está bien. Sí, está claro, está claro. Un tema que seguramente da para mucho estudio. Me da mucho gusto saludarla, profesora. Me ha costado mucho llamarla de usted porque es prima hermana mía, pero le mando un beso enorme y, bueno, el cariño permanente que usted sabe que le tengo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor que me haya entrevistado mi primo, realmente. Qué lindo, qué lindo te encuentro. Bueno. Virtual, pero muy lindo. Exactamente. Muchas gracias por esta invitación y este espacio para que vea a conocer las cosas de mi comunidad educativa. Bueno, un placer, profesora. Hasta otro momento. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Bueno, muy bien. La profesora Graciela Puteri, la rectora y la directora de la Escuela de Comercio, en este encuentro con nosotros, dando cuenta de esta situación que se va a plantear el próximo viernes, que es el tema de la caravana, particularmente, de estos que van a ser los alumnos, los padres, los docentes que han participado en este encuentro de microemprendimientos que ha realizado la Escuela de Comercio y que ha sido realmente muy bueno para ellos. Así que, bueno, y además aprovechamos a la profesora Puteri para plantear otros temas interesantes, como es la experiencia que ellos habían tenido en esta virtualidad y también lo del año que viene, las fechas que están manejando.